Este es un momento en la historia de Honduras, de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 11 de septiembre de 1926, fallece Policarpo Bonilla. José Policarpo Bonilla Vázquez nació en Tegucigalpa el 17 de marzo de 1858. Falleció en Estados Unidos de América el 11 de septiembre de 1926. Fue un abogado y político hondureño. Fue proclamado presidente el 24 de diciembre de 1893 en rebelión contra el gobierno conservador constituido, ejerciendo como 26º presidente el 22 de febrero de 1894 hasta el 31 de enero de 1895. Sus padres fueron el abogado Inocencio Bonilla y la señora Juana Vázquez, ambos de nacionalidad nicaragüense. Su vida política y pública comienza cuando fue parte de las administraciones presidenciales, tanto del doctor Marco Aurelio Soto y del conservador general Luis Bográn. En el año 1880 es electo diputado al Congreso Nacional. Seguidamente, en 1883 es nombrado gobernador político de Tegucigalpa. Para 1891, candidato presidencial por el liberalismo en las elecciones generales de Honduras, en las que salió vencedor el general Ponciano Leiva del Partido Progresista. Este ha sido un momento en la historia de Honduras, de Honduras en sus manos.